La Sociedad Extremadura Avante organizaba en Villanueva de la Serena una jornada sobre comercialización e internacionalización dirigida a emprendedores y empresarios de la zona, que se celebraba esta mañana en las instalaciones del Centro Educativo Municipal de la localidad. La jornada, organizada por Extremadura Avante y a través del programa Proface, pretende dar a conocer a los empresarios las oportunidades que pueden encontrar a través de la exportación para abrir sus negocios a nuevos mercados. Cristina Serrano, técnico del programa Proface, nos hablaba sobre este programa. El programa Proface tiene sede aquí en Villanueva de la Serena, es un centro empresarial para iniciativas empresariales que en un inicio no tienen ubicación. Entonces se instalan en nuestros centros donde nosotros les damos una oficina y una ubicación empresarial. Nuestro programa tiene como objetivo que las empresas crezcan, que se consoliden en el tiempo y sobre todo les ayudamos en los inicios a ver un plan de negocios, a ver su viabilidad. Les asesoramos en cualquier tema que tengan dudas, en cualquier tema empresarial. Y ese es nuestro principal objetivo, que la empresa crezca y que al principio tenga los mínimos costes o coste cero, al principio que es cuando más difícil lo tienen las empresas. Cristina Serrano también nos ha hablado sobre esta jornada. Los desayunos de trabajo surgen como una demanda de los empresarios para informarles en algunos temas en los que tienen dudas, temas que son importantes para ellos, para su trabajo diario y que les van a ayudar a crecer. Hemos hecho ya dos desayunos, uno de innovación, cualquier empresa puede innovar, no hay que ser una gran empresa para trabajar en la innovación. Y otro que hicimos también muy importante, que tuvo mucho éxito, fue redes sociales y la empresa. Cómo se posiciona una empresa en las redes sociales, esto es beneficioso para la empresa, esto le ayuda a crecer. Bueno, pues todos estos temas también los vimos en el segundo desayuno. Hoy afrontamos un nuevo desayuno, una demanda de los empresarios de la zona y es el desayuno, una jornada, desayuno como llamamos nosotros, una jornada de internacionalización y comercialización empresarial. Este encuentro servirá para que emprendedores y empresarios puedan informarse sobre la búsqueda de nuevos mercados para sus productos y servicios. Pues el motivo de esta jornada es dar a conocer al empresario del extremeño y en concreto de Villanueva de la Serena y de la comarca, pues bueno, pues todos los instrumentos que desde la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante y en concreto del Departamento de Internacionalización y Comercialización que disponen todas las empresas para abordar el mercado internacional. Las herramientas son muy variadas y diversas y todas van encaminadas a nivel práctico a apoyar a la empresa a vender, a vender ya sea aquí en Andalucía, a través de Alimentos de Extremadura, a través de otros proyectos de ayuda a la promoción o bien a exportar a diversos países de la Unión Europea con nuestros promotores o del resto del mundo, donde también tenemos un apoyo a la internacionalización con personal propio de la Junta de Extremadura. Cristina Yarritu, responsable del Departamento de Planes de Internacionalización de Empresas de Extremadura Avante, nos lo contaba. A esta jornada asistía Searo Javibi, director de exportación Nifostock, para contar su experiencia. Nos ha hablado sobre la importancia que tiene para una empresa su internacionalización. Yo creo que la superación de la crisis económica actual pasa, entre otras cosas, por la internacionalización de las empresas. Yo creo que a la crisis entramos, entre otras cosas, porque hubo una falta de sentido común y precisamente el sentido común es lo que nos indica que si hacemos oxigenar una economía con dinero que venga de fuera, mediante proyectos, en la apertura de nuevos mercados, es lo que nos hará pasar un poco mejor esta etapa. Desde Fomento Mercados, ahora avante, nos están apoyando muchísimo en este tipo de actividades. Nosotros llevamos un consorcio de exportación de empresas TIC, de Tecnología de la Información, y estamos ahora con varios proyectos abiertos y yo pienso que va a ser, sin duda, el futuro que marque la actividad de muchas empresas.